Voy a romper las cadenas de él, aprenderé y volaré Quizás sí, quizás no, pero intentaré cuando vuelvas a mis pies otra vez Mis lágrimas serán secadas, mis ojos verán el sol Tuve días, tuve años, pero lo veré Cuando vuelvas a mis pies otra vez Oiré que los niños ríen Escucharé la voz que canta, aunque quiero y no puedo escucharlo Cuando vuelvas a mis pies otra vez Cuando vuelvas a mis pies otra vez Orgulloso caminaré Voltearán hacia mí otra vez Sabrán cuán fuertes son Ya no vuelvo a llorar así Aprenderé a ser como usted No seré aquel tonto de ayer Ya aprendí a ser fuerte Lula y los cómplices Y esto va para Roberto y Sandra del río Paraná Con amor Voy a sentir lo dulce del cielo Resplandeciendo Y alguna vez lo sentí, sentiré y lo siento Cuando vuelvas a mí otra vez Cuando vuelvas a mis pies otra vez Cuando vuelvas a mis pies otra vez Orgulloso caminaré Voltearán hacia mí otra vez Sabrán cuán fuertes son Ya no vuelvo a llorar así Aprenderé a ser como usted No seré aquel tonto gague Ya aprendí a ser fuerte Eh, 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 eh